La batalla de la mujer, la batalla de la ciudad La que nunca con el dolor, la que no se levanta Te portaste el ritmo, te digo para la pena A todos los sueños, a todos los vamos a matar Vos ya sabés, que nunca tuviste vos, siempre fuiste una mentira El voté, el Rosario más la lluvia, ya lo sabe la Argentina El voté, el amor de la mujer, vaya tanto la felicidad Vas a morir, el respaldo de los cabalitos para la policía La batalla de la mujer, la batalla de la ciudad